Por el presidente Luis Abinad Adet, nombrando a nuevas personas dentro de su gabineta. Iniciamos con el nombramiento de Andrés Bautista, quien es conocido en el ámbito de la política, también destacado abogado, quien será el nuevo ministro administrativo de la presidencia. Aquí vemos sus datos generales. Es agrónomo egresado de 1971, actuó en la Secretaría de Estado de Agricultura, también fundador de la Cooperativa Agrícola Nacional en el 82, director del Instituto del Tabaco, función que ejerció hasta 1986. Fue senador de la República en 1994 por la provincia de Espaillat hasta el año 2010, presidente del Senado en el año 2001, cargo que ejerció hasta el año 2006, fundador del PRM en el año 2005 y asesor honorífico del presidente Luis Abinader hasta la actualidad, que pasa a ser ministro administrativo de la presidencia. Otro cargo que se da a conocer en el día de hoy a través del canal de WhatsApp del presidente Luis Abinader es el ministro de Administración Pública. Allí se nombra a Sigmund Freund, alguno de los cargos que ha ostentado hasta el momento. Abogado junior en Pellerano y Herrera hasta el año 2000, asesor legal del Indotel desde 2002 y hasta 2004, cofundador de la oficina de abogados TAF legal en 2004, asuntos legales en el PRM y delegado ante la Junta Central Electoral en el año 2015 y director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas del Fideicomiso Propedernales. Pasa a ser ministro de Administración Pública. Otro de los cargos dados a conocer en el día de hoy es el del director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, allí como nueva persona encargada, Milton Morrison, director fundador de la Dirección de Energía del Ministerio de Industria y Comercio en el año 2000, en el año 2010, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica y administrador gerente de la Distributora de Electricidad del Sur, EDESUR, desde 2020. También hay un nuevo ministro de la Juventud en este cargo, Carlos Valdés. Algunas de sus posiciones laborales en 2015, joven emprendedor de San Cristóbal, excelencia juvenil de la Fundación Visión Héroe en el año 2016, Premio Nacional de la Juventud en el año 2017, en el año 2022, presidente nacional de la juventud del PRM, y en 2020, viceministro de Emprendimiento en el Ministerio de la Juventud, cargo que ejerció hasta este año. Ahí también, un nuevo presidente de la Junta de Aviación Civil. En este cargo, el presidente ha nombrado a Héctor Porchela. Un líder comprometido con la excelencia e innovación en la gestión de la aviación civil, director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, alta jereza, autoridad de la aviación civil de República Dominicana, presidente del Grupo Regional de Planificación, ejecución de la CARS, Greg Pecas, y presidente de la Organización de Aviación Civil Internacional. Como el nuevo incumbente del Instituto Dominicano de Aviación Civil, ahí estará Igor Rodríguez, quien fue gerente de servicio al cliente de logística internacional en el año 2008, fue en el año 2020, viceministro administrativo y financiero del Ministerio Administrativo de la Presidencia y este año ministro interino de la Administración de la Presidencia desde el 17 de enero. El director del Instituto Tecnológico de las Américas en esta ocasión pasa a ser Rafael Félix, su hoja de servicio en 2010, Deportes y Recreación como secretario de Movimiento a la Multitud. En 2015, Bienestar Estudiantil, secretario en Asociación de Estudiantes Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Relaciones Internacionales Fuerza Juvenil Dominicana, en el año 2018. En el año 2020, vicerector de Vinculación y Extensiones del Instituto Tecnológico Comunitario. Y en 2021, ministro de la Juventud, siendo el ministro más joven de la historia en el país, ahora director del Instituto Tecnológico de las Américas. En otra información, el presidente de la República anunció a través de su cuenta, su canal de WhatsApp también a través de redes sociales, nuevos nombramientos en el Gabinete de Asignaciones Importantes en presentación para un segundo periodo que ya comienza el 16 de agosto. Los secretos que respaldan estos nombramientos difundidos por el presidente Abinader también se realizaron las siguientes designaciones. Tomás Darío Castillo Lugo, como comisionado para las reformas del Estado. José Marte Piantini, consul general de la República Dominicana en Madrid, Reino de España. Y Miguel Ángel Vázquez Peña, como consul general de la República Dominicana en Milán, República Italiana. Todas estas disposiciones tendrán efecto a partir del 16 de agosto del año 2024. Además, Arleni Peña del Orbe ha sido designada consejera del Servicio Interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y Elvis López del Carmen, viceministro administrativo y financiero del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Estas disposiciones también tendrán efecto a partir del 16 de agosto de este año. se insta a estar atento también a nuevas designaciones. Y las reacciones de los congresistas no se hicieron esperar luego de dar a conocer estos decretos. Me parecen bien, y yo entiendo que faltan unos, que deben también venir otros decretos por tu hito, ¿verdad? A través de tu hito, si llegas. Esa es la expectativa que yo esté, de gente que venga en este buen trabajo, como es el caso de Cintu, y de Cintu, que tiene esa capacidad que es un gran ser humano, que pueda seguir asumiendo posiciones de importancia, como la que ya ha iniciado. Yo entiendo que hay que renovar muchos impuestos en el gobierno, que no hicieron ese gran trabajo en la gestión pasada, y que hay mucha gente con condiciones esperando un espacio ahí para entonces acompañar esta obra del gobierno que quiere realizar y que quiere hacer historia. De manera que yo aspiro a que sigan saliendo muchos decretos.